La candidatura a la dirigencia nacional de la CNC no pudo haber recaído en mejor persona que la de Manuel Humberto Cota Jiménez, un hombre sensible y de unidad, que en estos momentos por cierto realiza ya gira proselitista por los estados de Morelos, Puebla, Hidalgo, Durango, Zacatecas y Sinaloa, sostuvo el regidor Portepic y líder cañero de esta ciudad capital, Pascual Miramontes Plasencia, al tiempo de citar algunas de las cualidades del actual senador de la República por Nayarit y que dan fe de que dicha designación ha sido la más certera. Mira, en Cota le pudimos haber visto, es una gente conciliadora, una gente que puede dialogar con el presidente, nuestro presidente de la República, Peña Nieto, para traer algo al campo, el campo está destrozado, ocupamos gente, que hay una planilla de unidad en todo el país y que bueno, que bueno que el que la preside o el que la encabeza es nuestro senador de Nayarit y alguna coleadita, algo bueno tiene que llegar a Nayarit para los campesinos, porque de veras lo necesitamos. Por antecedentes del trabajo realizado por el actual senador de la República y ahora candidato nacional de unidad por la CNC, Manuel Humberto Cota Jiménez, señaló Pascual Miramontes se tiene la confianza sobre el desempeño que este Nayarita habrá de asumir en este nuevo cargo y que no será la excepción. Yo lo declaraba que Manuel Cota me consta en el municipio de Tepic, cuando fue presidente municipal, le echó muchas ganas, no hay otro candidato para los campesinos del municipio de Tepic como Manuel Cota y quien lo queramos reconocer, Manuel Cota en cada fiesta, hasta en cada cumpleaños de los comisariados, ahí estaba presente, llevando algo. En las fiestas ejidales del municipio de Tepic, Manuel Cota, aunque sea una pala de llevar a los campesinos. Por eso confiamos los del municipio de Tepic que Manuel Cota va a hacer un buen papel en la Confederación Nacional Campesina y ojalá, ojalá y que ya siendo nuestro dirigente nacional logre traer un buen líder a Nayarit en la Confederación Nacional Campesina, en el lugar que te arrocha, pero que se haga un recorrido. Hay mucha gente importante aquí en Nayarit, para traer un buen líder campesino a la CNC, que pueda llamar a los municipales campesinos, que son una ventana muy importante en cada municipio, para llevarle beneficios a los campesinos de los municipios del estado. Por eso mi reconocimiento y ojalá y que seamos congruentes los campesinos de Nayarit y que apoyamos a otras personas de otros estados y a Manuel Cota, que es nuestro paisano, sea nuestro dirigente nacional.